Bien, y ahora disponemos de muy pocos minutos, porque deberíamos ser puntuales, para un debate. Entonces, yo animo a los que están escuchándonos a través del chat, o bien si quieren pedir la palabra y plantear cuestiones a nuestros ponentes. Gracias. Todos están felicitándoos a unos y a otros ponentes, tanto a Lorena como a Pedro y a Pía, porque realmente ha sido magnífico escucharos. Yo tengo, Carmen, una pregunta para Pedro. Adelante, Lorena. Si no hay otro que quiero monopolizar, ¿no? Pero bueno, me ha encantado, Pedro, me alegra mucho volver a verte y me ha encantado escucharte. Yo tengo una pregunta, porque obviamente no manejo todo el andamiaje constitucional como tú, pero en su momento leí la sentencia del Fabás Ouskerich, la que has mencionado, de 1 de diciembre de 2020, en relación con la ejecución de una orden de detención europea, de un Haft-Weiffel, y efectivamente comienza citando que la vara de medir, el Prüfungsmastab, no va a ser solo el derecho del Kuntgesetz, del Constitucional Alemán, sino que a tener en cuenta el derecho de la Unión, pero cita también, no solo el derecho de la Unión, sino también el derecho de la jurisprudencia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la doctrina que se deriva de la jurisprudencia de los tribunales constitucionales europeos. De alguna manera deja ver esas tradiciones constitucionales, también han de ser tenidas en cuenta a la hora de valorar si aquí había una regulación del artículo 4, el ill-treatment o tortura en la expulsión de este sujeto rumano por las condiciones de las prisiones. Lo que me llama la atención es que yo no veo ese cambio de paradigma que tú afirmas, porque al fin y al cabo lo que dice esa sentencia es, ese no será el único, la única vara de medir, pero en la medida en que el artículo 4 de la carta coincide o queda cubierto, hay un óvalo con el artículo 1 de su constitución y además con el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, pues interpretamos directamente esto y invoca la doctrina de los actos claros diciendo, bueno, sobre esto ya hay suficiente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con lo cual directamente dice no estoy obligado a plantear la cuestión prejudicial, pero lo que yo no veo el cambio de paradigma, lo que me llama la atención es que vuelve a dejar ahí diciendo, y como no tenemos que invocar aquí la identidad controle, porque no se ve aquí afectada, pues podemos directamente pronunciarnos, es decir, me ahorro acudir a la jurisdicción europea, primero porque concurre el acto claro, la doctrina del acto claro, y segundo lugar, lo único que cambiaría es que invocamos directamente como vara de aplicación y de interpretación no solo el Kuntkesetz y como lo hemos interpretado nosotros, sino dentro de lo que es el sistema supranacional, pero ¿eso es tan novedoso? Sí, si me permites, sí es novedoso en la construcción del cuadro de Kuntkesetz. Por un lado, la Constitución alemana ha quedado expulsada, por así decir, de este tema, ¿comprendes? Es decir, lo que se aplica, aceptamos que lo que se aplica es la carta con desplazamiento de la Constitución. Ahora bien, a nosotros no se nos desplaza. Se desplaza la Kuntkesetz, pero a nosotros no se nos desplaza. Eso es lo que anuncia Derecho al Olvido II y confirma aquí, negro sobre blanco, el Haftbefeld III, que es el actual, está de 1 de diciembre. Entonces, efectivamente, hay otros factores, sobre todo se juega con el llamado principio de equivalencia, en el sentido de que hay una equivalencia entre unos derechos y otros. Son, en cierto modo, intercambiables. Pero es una forma de estar presente. Es decir, del Tribunal de Justicia se reserva la posibilidad de revisar. He tenido que ir muy rápido, pero eso está muy claro en Derecho al Olvido II. El Tribunal de Karlsruhe dice que lo único que pretende es revisar la correcta interpretación y aplicación de la Carta por la jurisdicción ordinaria alemana, la Fachkeitschwacht. Y eso es, digamos, lo relevante. Tú dices, bueno, al final cambia o no cambia. Cambia que ahí está Karlsruhe, que de otro modo no estaría. Ese es el tema, ¿vale? Karlsruhe no estaría, sino porque ha cambiado su fin. Ese es el cambio, que no es de paradigma, sino, digamos, de arquitectura. Compromiso. Ese es fundamentalmente el tema, ¿vale? Gracias por la pregunta. Gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más? Tenemos un minuto para alguna pregunta. Bien, nos dice Albert Ruda que cuando acabe el debate cerramos la sesión y nos vemos esta tarde a partir de las 4 de la tarde. Para acceder será el mismo enlace Zoom que se ha utilizado para la sesión inaugural. Yo tenía alguna cuestión apuntada, pero ha dado ya la hora y vamos a cerrar aquí el debate, ¿vale? Si os parece a todos bien. Muy bien. ¿Vale? Porque son las dos y media. Muchísimas gracias a todos, ha sido una maravilla escucharos. Y bueno, nos honra mucho, mucho haber tenido unos ponentes de esta talla, de esta envergadura. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a todos. Gracias a María también y a Albert, sí. Gracias. Gracias a todos. Hasta la tarde. Hasta las 4. Hasta la tarde. 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 Hasta la tarde.